El mal de la taiga Soy Fermín Jiménez Landa, participo en la exposición con El mal de la taiga, que es un proyecto que vino un poco de un cuento de Cristina Rivera Garza, una escritora mexicana, en la que se menciona en algunos pasajes una especie de mal por el cual la gente, en lugares muy extensos como la taiga, de repente, sin motivo, quiere escapar de ese lugar infinito, cogen el coche y se van en línea recta hasta que se quedan sin gasolina y mueren. Esta pequeña historia, y en general un aire que hay en todo el cuento sobre la fascinación por desaparecer, me sirve un poco como punto de partida para hacer mi otra escapada. Yo lo que hice estaba en Madrid, en una residencia, en Matadero, y mi idea fue salir de allí, escapar. El planteamiento fue meter esta moto en un coche, meterlo en un camión, como una especie de matrioska, y cogerlo y simplemente escapar, un poco más o menos en línea recta, sin ninguna a priori, sin ninguna dirección en particular, sino simplemente alejarse en línea recta de Madrid hasta que el camión se quedara sin gasolina y siguiera con el coche, y luego hasta que el coche acabara y siguiera con la moto, hasta que la moto ya muriera y ahí se acababa el viaje, con lo cual se acababa un poco la acción y el vídeo y todo. Recuperando de alguna manera esa deriva de los situacionistas, que consistía en evitar las maneras que tenemos de movernos por el mundo, que están como muy preprogramadas, siempre paramos en los hitos turísticos, siempre se nos dirige un poco por las ciudades y por los países de una manera muy concreta, y esta manera de trabajar te lleva a encuentros fortuitos con lugares, con ciudades, eso es un poco la base que tiene de deriva situacionista, de los viajes descontrolados en este sentido. Y tiene mucho que ver también con esa fascinación por desaparecer, estamos como súper presentes, súper controlados, y también un poco el hecho de que ya todo el mundo esté conquistado, todo esté cartografiado, con Google Maps podemos verlo todo desde arriba, también nos hace como recuperar esa fascinación un poco por los terrenos oscuros y por los caminos secundarios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!